Hola, esta familia del campo que tenían un hijo, era el hijo único, hicieron un apaño con una vecina de al lado que también tenían viñas, hace muchos años, y entonces, bueno años, se casaron, y el padre les hizo casa arriba, donde vivían los padres, terminaron de cenar y dice, bueno padre, que ya no vamos yo a acostar, y ala hijos míos, ala, pues que paséis buena noche, y dice, padre, es que quisiera hablar contigo antes de... y dice, pues ala, vamos hermoso, se lo llevó a otra habitación, y dice, ¿qué te pasa? y dice, mire usted padre, que es que yo no he estado nunca con ninguna mujer, y como hemos sido novios tan poco tiempo, pues ni la ha tocado, y dice, pero estamos así hermosos, y dice, vaya, lo que está usted oyendo padre, y estoy muy nervioso, y dice, pues no usted es nervioso hermoso, mira, ahora yo te voy a ir explicando, y dice, pero va a subir usted, y dice, no, si no voy a subir, yo hermoso, que va, ahora te coges el gualquitalqui, que tenemos para la viña, que tenemos el gualquitos de los trabajos, y te voy diciendo los pasos que hay que dar, ¿vale? y dice, vale padre, tal que se sube arriba, ya está en la cova, y dice el chico, aquí cornijal llamando a pozo, cornijal llamando a pozo, dice, aquí pozo, dime cornijal, dice, que ya se está acostando ella, dice, vale cornijal, tú tranquilo, no estoy nervioso, dice, no estoy nervioso, voy a cornijal, dice, no, que voy a cuantos de baño a meterme, dice, y me desnudo yo también, pozo, dice, sí, sí, cornijal, tú desnuda este hermoso, total, que pase y se desnuda, y ya llama, dice, que aquí desnudo, cornijal, dice, no, pozo, que desnudo, dice el padre, sí, sí, te he entendido, ahora, vete tú a la cama, vete a la cama, con ella, y ya está en la cama, dice, ya estoy metido, pozo, ¿qué hago ahora? Dice, ahora tienes tú que, que, que metele lo que tú y yo tenemos, y fue el chico, y le metió a la novia, el guanquistalqui. ¡Gracias!